Algo grande está sucediendo, algo se está rompiendo, algo se está acelerando en esta tarde, algo, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando, él lo juró, él lo juró, él lo dijo, él te va a bendecir. Mira, 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 algo se está proyectando en el ambiente espiritual, algo está sucediendo, tus iglesias, tus iglesias pasarán de ser iglesias chicas a ser iglesias multitudinarias. No, usted no me ha entendido lo que le dije, el Señor me manda a decir que tu iglesia, la iglesia que Él puso en tus manos, pasará de ser una iglesia chica a una iglesia grande. Por cada 7 que se vaya, Dios traerá 14, por cada 20 que se vaya, Dios traerá 40, Dios traerá 100, Dios traerá 500 y 1000, porque Dios entra en negocios con esta nación, Dios entra en negocios contigo, pastora. Gracias. 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 Gracias.